Y que en este momento México se ve muy atractivo para invertir y para generar empleos en nuestro país. Crecimos al 5.5% en el año 2010, este año vamos a andar cercano, a un crecimiento cercano al 4% que da las circunstancias, yo creo que es bastante bueno. ¿Qué pasó en esta década? Bueno, se nos atravesaron, primero, una recesión, desaceleración bastante prolongada a principios del siglo, del 2000 al 2004, pues que eso de alguna manera impactó el crecimiento económico en nuestro país. Se nos atravesó la recesión del 2008-2009, que fue la recesión más seria en los últimos años, yo te diría desde los 20, desde los 30, es una recesión de ese tamaño. Y sin embargo México ha hecho lo posible por a pesar de eso tomar una senda de crecimiento económico que ojalá la podamos concretar, que ojalá podamos hacerla lo más importante posible. Y te diría también, por ejemplo, de tener un desarrollo social que vale la pena, porque mencionaban los datos de pobreza, yo creo que hay que ver con mucho cuidado lo que dice el Coneval. La pobreza en México se mide no nada más en poder adquisitivo, como se mide en la mayor parte del mundo, también se mete en consideraciones de educación, de salud, de seguridad social, de condiciones de vivienda digna, y por supuesto el poder adquisitivo. ¿Qué es lo que pasa? De todos estos indicadores y de todos estos factores, y lo dice el Coneval con toda precisión, ¿qué es lo que se deteriora en México? Se deterioran las condiciones de poder adquisitivo, el tema de los precios y el tema del ingreso, que están muy condicionadas a las situaciones internacionales. ¿Qué pasa con la parte de salud? El Coneval lo establece, que han disminuido los mexicanos que tienen carencias en salud, han disminuido los mexicanos que tienen carencias en educación, han disminuido los mexicanos que tienen carencias en seguridad social, han disminuido los mexicanos que tienen carencias en vivienda, es decir, cosas de política pública, cosas que dependen del gobierno y en lo que hemos invertido por muchos años, en estos últimos cuatro años. Entonces, de alguna manera, sin ser triunfalistas, yo creo que vale la pena ponderar el esfuerzo que ha hecho este gobierno y que ha hecho esta sociedad también. Pero en este diagnóstico hay, digamos, este reconocimiento de las cosas en donde hemos avanzado y la asignación de responsabilidades a elementos externos. Nos vinieron de fuera los problemas. Pero la pregunta sería, digamos, en quinto año de gobierno, ¿vamos bien, seguimos con el volante en la misma dirección y lo único que hay que hacer es seguir con el pie en el acelerador? ¿O hay que dar un viraje, y un viraje serio? Porque me parece que sí hay una deficiencia de un modelo que está dejando de abrir oportunidades, las oportunidades que podríamos tener. A ver, yo, digamos, más allá del triunfalismo, ¿no?, ¿seguimos por aquí? Es decir, ¿hay la idea de que vamos bien y solamente son cubetazos que nos retrasan, que vienen de fuera, y lo único que habría que hacer es perseverar y tarde o temprano llegaremos a donde queremos llegar? ¿O hay que darle una vuelta al volante? Yo creo que evidentemente hay que ver hacia dónde va el camino, desde luego, y el camino no siempre es recto utilizando el tema del coche. Yo creo que el problema es que tenemos el freno de mano, tenemos el freno de mano y eso impide que avancemos mucho más rápido. ¿Y por qué pusieron freno de mano? Y ese es el tema que mencionaba Carles hace un momento. Toda la incapacidad que tenemos en el Congreso de poder avanzar en las reformas que nos hacen falta, una reforma laboral, una reforma política, algo que le dé un dinamismo y elimine las fricciones que existen en México para generar empleo y para crecer. Entonces, pues es que yo creo que traemos el freno de mano puesto y es importante. Y desde luego, yo creo que... Ese era el lema del PAN ahí en el 2003, ¿no? Como toda la estrategia y como todas las estrategias, yo creo que todos se deben ir ajustando, todos se deben ir adecuando, no hay nada escrito y hay que ir las... Pero tú quieres ser presidente, ¿para qué? ¿Cómo vas a quitar ese freno de mano? Bueno, ¿qué significa ser quitar el freno de mano? ¿Significa ser qué reformas concretas? ¿Por qué tendría alguien que creerte si van dos administraciones planistas que no logran quitar el freno de mano? Entonces, todo es un crecimiento inercial que depende de qué tanto llueve o no llueve afuera, digamos, son las condiciones externas. ¿Y qué tanto? Tampoco creo que sea justo, Carlos, porque yo creo que el crecimiento económico en México si crecimos al 5.5% fue también por muchas cosas que hicimos en este país durante la crisis y antes la crisis que nos permitieron capitalizar esta recuperación. Fuimos una economía que se recuperó muy fuerte por lo que hicimos. De acuerdo, pero ¿qué querrías hacer con la presidencia si la ganaras? ¿Qué le vas a proponer primero a los panistas y luego al país? Esa es una pregunta como para empezar el bloque siguiente, yo creo, ¿no? Porque tenemos ya, nos están haciendo aquí señales de que tenemos ya muy poco tiempo. Vamos a un corte y ahora regresamos, pero ya hablar de cuestiones más de política con el secretario de Hacienda y aspirante a la presidencia de la República, Ernesto Cordero. Ahora regresamos. Bueno, estamos platicando con Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, y hace unos minutos hacíamos un balance de que habría que reconocer las cosas, los activos que tiene el país y reconocer sus problemas, sus obstáculos. Y Carlos Elizondo planteaba hace un minuto, bueno, frente a estos problemas, ¿para qué quiere ser presidente de la República Ernesto Cordero? Yo creo que sería una buena pregunta. Yo te diría que México es un país con un gran potencial, que yo creo que en eso coincidimos, en que no hemos sido capaces de crecer al potencial que tiene nuestro país. Y es importante hacer todo lo posible porque eso sucede. Y quedan pendientes una serie de acciones y una serie de reformas y una serie de cambios que tienen que realizarse para que eso pueda suceder. Necesitamos una economía que se ajuste a los nuevos tiempos, una economía más competitiva, una economía que favorezca la innovación tecnológica, que favorezca la inversión en capital humano, la inversión física, una economía un poquito más sofisticada y más compleja, de no nada más invertir en infraestructura física, pues porque eso genera empleo, sino porque eso conecta mejor los mercados, porque eso genera condiciones de desarrollo regional, eso disminuye los costos de transporte, eso nos prepara mejor a un entorno bastante adverso, una economía que genere empleos. En la parte social, desde luego, tenemos que seguir avanzando en igualar las oportunidades para todos. En México, lamentablemente, y ya hemos avanzado, pero todavía el destino de un niño se determina en la casa donde nace. Yo creo que eso también hay que cambiarlo. Por la interrupción o por la precisión a la pregunta de Carlos, En esta perspectiva de los ideales, ¿qué es lo que aporta Ernesto Cordero? Primero a la fórmula del Partido Acción Nacional, y después, ¿qué le aportaría al país? Particularmente partiendo de un conocimiento de México, de una experiencia, ¿cuál es? ¿Por qué podría ser más eficaz Ernesto Cordero que Santiago Krill, que Josefina Vázquez Mota primero, y después de los que están afuera en su partido? Bueno, me sumo a la inquietud de Jesús. En todo aspirante hay también, digamos, un cierto grado de seguridad y casi podría uno decir de vanidad, ¿no? Sí, bueno, señores, yo tengo un plus, y es válido. O sea, tengo un plus frente a los contendientes internos, tengo un plus frente a los contendientes externos. Y yo creo que tener claro ese plus es muy importante. ¿Cuál es el plus de Ernesto Cordero? ¿Cuál sería esa diferencia? Bueno, evidentemente es difícil hablar de uno mismo. Yo te diría que en mi trayectoria pública siempre he dado buenos resultados. Siempre he sido un buen ejecutor de política pública, he sido un buen diseñador de política pública. Tengo experiencia en el Congreso, nunca he sido diputado, nunca he sido senador, pero por alguna razón mi vida profesional siempre he estado muy vinculada al Congreso. He sido negociador de muchos presupuestos, no únicamente de estos últimos tres que me tocó como subsecretario de Egreso y como secretario de Hacienda. Desde el 2000, en la fundación Miguel Estrada y Turbide del Congreso, pues tuve la oportunidad de negociar varios paquetes económicos. Conozco bien cómo funciona el Congreso. Siempre he salido adelante en muchas de las negociaciones que se me han encomendado. Entonces, conozco bien el Congreso, conozco bien la parte del diseño de política pública, sé cómo se mueve el gobierno, sé dar resultados. Lo que se me encarga, pues creo que... ¿Pero el freno no lo has podido quitar? Pues porque depende de muchas otras cosas, Carlos. Depende de muchas otras cosas. Y yo creo que en ese caso, yo creo que esa crítica de por qué no se le ha podido quitar el freno, pues habrá que dirigírsela a quien tiene la mayoría en el Congreso en este momento. Que es, digamos, otro partido. Y también yo creo que es importante mencionar, Carlos, que por un lado, no le hemos podido quitar el freno de mano a la economía, puede ser que no. Pero también tenía varios frenos puestos y le hemos quitado varios. O sea, no es que no haya podido avanzar la agenda legislativa de este gobierno, de los gobiernos panistas en los últimos 10 años. Ha habido avances sustanciales en la agenda legislativa del PAN en el Congreso. No hemos tenido mayoría y, sin embargo, hemos hecho que las cosas sucedan. Y ahí hay muchísimos ejemplos. ¿Pero cuáles serían las reformas pendientes? Yo diría que la reforma laboral. ¿Laboral? La reforma laboral. Yo creo que es la más importante. ¿Quitarle derechos a los trabajadores? No, yo lo que te diría.